brilines estamos aquí en un pueblo en un pueblo como se llama el pueblo marcela si la noche estamos ya grabando mira viene un coche bueno seguimos seguimos para ir ocha estamos en ir ocha bonito pueblo de la coruña y vamos a visitar a a una prislina y a su marido que viven aquí están trabajando en vez llevan un año y les va muy bien aquí viviendo en el campo como decimos es un océano azul vamos para allá y si a bueno mirar brilines qué caminos qué silencio hemos quedado con marcela que vive por aquí y venimos mirar qué pueblecito de verdad mirar eso es un horrio eso que veis ahí enfrente es lo que se llama un horrio esta es la casa y eso es un horrio diréis que será un horrio es para guardar la cosecha aquí en galicia como llueve mucho pues se hacen como esas casitas para guardar la cosecha y que no le afecte la humedad como en la vida aquí como se puede uno ganar la vida aquí como la gana y vosotros el día a día bueno creo que es todo campo sea total es brutal vamos alucinante porque llevamos andando así como una hora y todo es así desde que hemos salido de la todo verde y entonces aquí supongo que hay lo mayor es las granjas granjas de vacas lecheras es lo que predomina en esta zona de galicia y en esta zona bueno ya coruña lugo mucha granja de vacas sino el tema de ordeñar todo ese tema y como lo encontrasteis ese posible sea posible ocupación aquí por mil anuncios a por mil anuncios desde que madre mía galicia mil anuncios un compañero que nos fue el que nos recibió y allí el trabajo en granja el trabajo en granja y él fue el que me dijo mira buscan mil anuncios puede haber de todo pero uno de los trabajos más estables aquí en galicia es lo que es la ganadería estable en qué sentido que tienes un trayecto largo digamos no es por día no es por semana no es por es es constante meses si quieres incluso años nosotros llegamos y mil anuncios pues a ellos pusisteis a buscar en mil anuncios en mil anuncios en el tema de granja y estas cosas verdad general general aseo limpiar limpiar alguna huerta pero cuidar algún adulto mayor o sea lo que saliera y salió digamos yo buscaba para cuidar algún adulto mayor y no sólo salía gran granja pero en granja a lo mejor no salía trabajo de granjas de vacas no me salió de hacer no me salió de cuidar algún adulto mayor no gran pero pero siempre buscáis por esta zona eso sí galicia en general nos queríamos buscar en la línea hay cercanos al año porque no tengo recién llegado no queríamos desprendernos porque no claro normal pero no salió en eso en parte de lugo eso hace parte de meira mosteiro se llamaba el consejo mosteiro pol y todo salía a tu boca basamos persona mayor y salía granja granja apenas entras en algo es como se puede decir que es como lo único en lo que va saliendo va saliendo y como se puede decir que es como un arte un oficio tú lo aprendes entonces ya tienes como la idea claro porque vosotros no sabéis de este tema nada 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 incluso veníais de colombia de colombia pero íbamos como si llego yo igual o sea lo mismo él trabajaba tú en qué trabajabas yo estaba trabajando allá en una fábrica de leche pero lo que es bueno algo ya pero era fábrica no era la vaca vaca no no ni siquiera fábrica como tal sino era todo como el sistema de colocar claro es muy diferente pero bueno salió y salió y es el mismo en el que estáis digamos no no ya hemos ya cuenta cuenta de hacer a los clientes un lado allá cerca mosteiro duramos 5 o 4 meses era otra granja digamos hemos tenido si nosotros estamos sin papeles no pasan a estar en vez no lo decimos primero pues no es estar no es ningún delito es estar en situación irregular administrativa y regular y prueba de ello es que la propia españa a una persona que está irregular a los dos años le da por ejemplo puede hacer un arraigo por formación de la residencia oa los tres contra todo el arraigo social mira arraigo laboral arraigo por formación a los dos años o arraigo social a los tres a los tres prueba que españa más la fija yo diría es cuestión de paciencia de paciencia que parejo ya pasó un año ya el acá el tiempo que no tengáis complejos además yo pienso que lo primero es trabajar los papeles son muy importantes pero más importante para mantener claro los tres primeros años en españa lo importante es mantenerse así es mantenerse estar tranquilos y esperar que el tiempo pase totalmente de acuerdo a los tres años todo cambia entonces mira estamos allá entonces si fuiste a la primera y estamos allá bien bien no ahí aprendisteis un poco el tema bueno había más gente que aquí o igual más o menos 300 300 y aquí son 100 oye que ahora que yo lo digo mi padre tenía una granja en paz descanse en navarra te lo juro y luego se dedicó a importar semen para las vacas semen congelado desde dinamarca para claro mi padre fue pionero aquí en galicia le vendía a los de aquí el semen por no traer todo el toro pero es verdad de pequeñito normalmente si nos ponemos a analizar la mayoría de las familias en galicia que viven en campo como lo llaman acá campo en granjas campo aldea la mayoría de las familias tienen una granja es pequeña mediana pensaba que ya más viven bien verdad porque tienes todo si la huerta la vaca la leche para vivir tienes hasta la energía solar he visto ahí si también tiene pues seguir contándonos que el interrumpido llegasteis ahí 300 vaca la ley estamos bien duramos cuatro meses pero entonces dos familiares de él se daban de baja por tiempo por mayores no porque entonces las granjas por ser tan cantidad por obligación tenían que agregar al sistema dos personas fijas seguridad porque digamos que ya el estado lo tiene así calculado pero entonces claro pero seguían continuando en la granja de ellos porque claro su granja sí pero no iban a continuar entonces necesitan la obligación dos personas en a por así decir exactamente para fichar para enseñar para hacer el papeleo digamos de ellos se puede decir porque digamos si nos dejan así que el estado no le puede decir que usted tiene 300 vacas y está usted solo y encima tiene 80 años es la ayuda enséñenme ya te entiendes ya te entiendes entonces claro usted necesitaba agregar otro y nos íbamos a quedar ya mucha gente claro 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 y él yo sabe es el estado en que le esfuerza digamos en que le esfuerza por eso nos buscasteis otra cosa nos avisó o sea que era buena gente nos avisó con antelación que pues no nos podían tener más por el tema de los papeles que le piden a ellos claro claro pero mira ahí tenéis unos amigos para el futuro para dentro de un año más que hagáis el arraigo incluso me dijo me dijo eso claro que no tengas documento llama así es y me dijo igualmente te voy a dar un mes vas a estar igual acá mientras tanto llegaba el caso a un mes si usted no hayan conseguido pues quedarse en otro mes acá sí que les iba dando cantos quería ayudar hasta que encontráramos algo perfecto y que si llegaba el caso y encontramos algo por ahí cerca nos dejaba igualmente la casa donde estábamos viviendo que era él vamos, es una excelente persona por lo que veo excelente familia excelente familia era una asociación incluso incluso ya cuando conseguimos acá él fue el que nos hizo el favor de traernos todas las cosas para acá cositas básicas como digamos recién llegamos vuestra mudanza digamos la casa, la granja donde estábamos no había nada no había nada en cuanto a la cocina claro ollas, vajillas no había nada tocó comprar todo lo de la cocina todo, eso vosotros como se cocinaba claro, claro no había plato, no había ollas no había nada solo había camas por favor, pero unos berracos como decís vosotros, unos luchadores no había nada tenéis la granja ahí pero vacía vacía ni camas había no, camas sí lo básico, las camas y los croces pero que no había cubiertos no había cubiertos lo de la cocina sábanas sábanas como cositas esenciales que se necesitan para el diario vivir claro, y todo eso lo compraste vosotros la soya, las vajillas, los vasos pero nosotros no habíamos ganado pero ganabais ya plata no habíamos ganado ni un céntimo no habíamos ganado ni un céntimo joder, habíais invertido o sea, lo habíais traído para las platos sin embargo pero en línea es tomar nota que no es fácil el día que llegamos a la granja solo habíamos visto la casa por fuera porque el día habíamos visto la granja pero en la casa los empleados anteriores no se habían ido y no la podíamos ver por dentro madre mía entonces solo era lo que había por fuera claro, y por fuera era muy bonita normal 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 no, lo digo un poco en broma no sabías que dentro no iban a haber plantos y ese día primero fuimos a hacer las compras y nos dijeron en la cocina no hay nada no hay vajillas no hay vajillas no hay vajillas no hay vajillas no hay nada de comprar que las vajillas, los vasos todo lo de la cocina y llegar y abrir y ver la casa por primera vez al final la experiencia salió bien y nos ha ayudado retomando el tema a traerlo todo eso aquí toda vuestra inversión y luego el pago allí sería bueno entiendo más o menos que hay coches vamos a ir claro por allí se puede cruzar aquí si ven aquí y si ven sí claro es que sí que si ven la voy a coger pero en ella viene ven que si ven ven guapa bien es que prilines ahí hay una carretera y quisi si va a salir pero si cruzamos la carretera se puede pasear también o no por allí digo para seguir hablando como preferir que lo hagamos seguimos vamos a agotar pero da lo mismo esperas hemos venido a ver a vosotras y ellas ellas van a ir detrás que las vamos a agotar pero no las grabado no luego la grabó si eso sale mucho claro aquí hemos venido a veros claro a esta pareja colombiana madre mía desde el pago cuánto era más o menos era muy bueno cuando puede ser para los prilines cualquier cosa nos pasaban a los dos estamos los dos pagaban juntos ahí estábamos los dos seis días a la semana o sea los dos full time no si yo no era como vuestra casa para cuidarla con todo no la casa no quedaba dentro de la granja la casa quedaba alejada pero no no se podía ir a pero me refiero no era dentro de la granja no la casa por dentro que era muy cómoda era como hermosísima y la casa la dejaban eso sí que la dejaban la casa para vosotros bueno en su vida todo incluía en el sueldo y el sueldo cuánto era más o menos hombre 2.000 euros 2.000 euros a los dos libres esa es una gran ventaja era 1.200 con cada uno os contaba otra os voy a decir una cosa en secreto acercaros que no pasa nada ellas son médicos y no van a decir sigo con los descuentos ellas dos son médicos médicos son médicos de Colombia y aquí vamos la realidad que yo no digo ni que lo hagan y que no lo hagáis bueno también que vosotros sois dos el sueldo para los dos y también depende el horario que era todo el día ¿no? ¿era todo el día? no era todo el día lo que pasa es que era horario partida ah tenía ese horario cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la noche y luego ya el resto del tiempo ocho horas al día normalmente ¿queréis que crucemos entonces? vale vamos a cruzar bueno ella no tampoco va a ir lejos tengo el coche el pueblo es por allí o sea es todo el pueblo vamos a enseñarle a los privilegios este cuando vosotros decidís vosotros mandes pero para que lo vean un poco todo este claro y esta es la carretera principal digamos que atraviesa estaba hacia Ferrol hacia Ferrol hacia allá Betanzos hacia allá Villalba y bueno para allá cuida cuida pues si no no llegamos pero mira gracias a Dios a los 20 días de haber llegado y que lo buscasteis joder que os pusisteis a buscar en mil anuncios y claro y luego cuando os avisó el dueño volvisteis a rebuscar supongo ¿no? en mil anuncios también él apenas nos lo hizo buscamos y publicamos publicasteis también que os ofrecíais matrimonio colombiano matrimonio busca granja granja para trabajar para trabajar buscamos esa parte porque era algo muy fijo que nos gustó allá en el sentido que era algo constante no era de tres días acá una semana acá un mes acá no era eso es lo que os gusta la constancia aquí veo que tiene algo es que eso es lo más importante es lo que vosotros valores si exacto la huerta esto es una huerta no está y aquí cebolla lechuga brócoli y un pequeño invernadero ahí también tiene os estáis haciendo eso unos expertos yo llevo una huertecilla también de pequeño pero que hace ya pero está bien para que ellos tomen la mejor decisión como decís hay trabajo para que no sea flojo el flojo puede encontrar trabajo aquí que te cambie la pregunta es complicado yo creería para que el trabajo puede conseguir que lo quieran tener siempre no vamos al flojo puede conseguir trabajo pero a la semana le van a votar semana al flojo le vota si es complicado y que aquí pues no es lo que uno quiera sino lo que haya lo que haya muy bueno acá toca coger lo que haya muy buen dato lo que haya no lo que uno quiera muy interesante nosotros llegamos compensado en cualquier otra cosa que va es que no salió pero tampoco nos podemos quedar pensando que hasta que sale un bar hasta que salga salió granja salió granja y veo que el campo mueve dinero porque si pagan justo como hay mucho trabajo en el campo y hay vosotros veis que hay tarea yo veo que hay y hay poco personal porque ni los mismos españoles lo cubrimos los jóvenes no quieren trabajar en el campo y no sucede solo aquí sucede en Colombia también allí pasa pues yo no lo veo joder trabajo más chulo que este nadie quiere trabajar en el campo nadie quiere estar sucio entonces cuando tú emigras y llegas y hay mucho trabajo en el campo incluso a la misma gente le toca pagarse por días vamos yo te colaboro a ti y tú me colaboras a mí porque no hay y necesita más gente venga pues de una granja a la otra se pasa un poco incluso a mí es lo que sí nosotros yo trabajamos en dos grandes y a mi esposa incluso porque no no hay gente para suplir entonces es lo que te iba a decir a ti no te ha salido no se ha salido un trabajo a lo mejor en otra granja también como para compaginar o apoyar como estás diciendo pues mira la verdad si querríamos conseguir tal vez puedes salir pero estáis bien claro ganáis bien y también hay que vivir un poco es aquí que en la casa también hay mucho trabajo mi esposa claro cualquier aceito cualquiera no le preocupen entonces como no va a estar todo ahí entonces bueno y hay que decirlo digamos cuando yo voy ordeño hago las camas de la vaca la o la sala del ordeño todas estas tareas doy leche a los terneros pues yo siento cuando llego a la casa yo llego cansada porque es claro normal el campo claro pues también cansada pero un poco menos a lo mejor un poquito menos yo siento menos en cambio en mi caso yo llego cansada pero no pasa nada es un trabajo bien bien pago las granjas las familias que nos contrataron son excelentes los tratan bien entonces si tú estás bien y feliz es lo mejor son familias no las que lo tienen son negocios familiares son familias y que también mira que uno puede estar esto cualquier cosa que uno necesite un día en especial lo bueno de trabajar así es que uno se lo pide y ella listo no pasa nada descansa está enfermo descansa lo entienden claro 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 es un trato de tú a tú claro y son nosotros conseguimos el trabajo yo tampoco había trabajado nada en granja ni de campo menos cuando nosotros granja nosotros solo pensaba acaso y como de nada existe pero por otro lado te llama a mí me está llamando por otro lado también es como un cambio de chino diferente es diferente no es que uno de colombia no se imagina pastales ir con la mano se imagina que si yo lo estamos pensando venimos para acá a ayudaros un poco uno cree que es ordeñar a mano ordeñar pero no nada ahora hay como esto que se pone todo es maquinaria todo es maquinaria todo es maquinaria yo la recuerdo tenía así como unas cosas pom pom bueno esas eran las manuales ahora son inmensas ahora es como un sistema y tú le das un botón y las chupas se sueltan y tú solo las pones es más moderno no tiene no tiene no es como antiguamente no es como antiguamente tal no es difícil no es difícil el que lo quiere aprender o que traer vacas de ah eso y luego ellas están ellas están en una cuadra ahí quietas sus camas y todo sus camitas entonces ahí mismo vamos no es que usted tenga que ir al sol a la lluvia no todo es bajo techo todo es bajo techo tú no tienes que ir a traerlas a la montaña nada y el que quiere aprender las ves bien están mejor que uno las vacas acá en Galicia con música con toda ah con música con música con buena comida buenas camas agua o sea incluso están hasta mejor que muchas personas esto yo creo claro esto es para que le interese experimentar algo nuevo también bueno o sea no solo por el dinero sino un cambio de vida también cambio de vida vivir en la naturaleza es bonito y que muy bueno al que le llame si al que le llame la atención y si al que le llame claro o incluso sin haber estado como era lo tuyo del café él era de ciudad él era de asfalto y yo pues campo pero hasta cierto límite lo del café desde lejos ¿no? así visto normal yo lo que hacía era digamos mi papá contrataba personas para recolectar yo lo que hacía era no me rendía cogiendo las cafitas de café yo lo que hacía era cocinar yo le cocinaba a los empleados pero acá no acá debo ir untarme de todo mira luego uno se ducha y ya está no pasa nada y más sano que eso o sea y uno digamos la mayoría de las personas que emigramos como ellas como todos el 50% tiene algún estudio y uno llega aquí no lo puede ejercer si se puede pero toca homologar ellas están homologando como te he dicho son médicos yo no he homologado nada de lo que tengo tú que has estudiado regente de farmacia en Colombia dispensaba medicamentos en farmacia y acá estoy ordeñando vacas pero que yo no lo veo normal son trabajos todos son trabajos no no a mí tampoco me avergonzaría no y que mira como tú lo que dices lo más importante es tener una estabilidad trabajar y estar a gusto porque yo creo si te disfrutas con lo que estás haciendo lo importante es estar feliz y tranquilo y yo veo una pareja muy avenida además por este rato yo no sé si la audiencia ha averiguado quién manda yo no lo sé siempre que hay una pareja hacemos el juego 50-50 50-50 yo me enseño un pelín más pero no lo sé eso ya ellos votar PRI-LINERS quien manda repetir vuestros nombres para la audiencia que luego preguntarán vos Abel de Bucaramanga Yadira de Valle San José un pueblito de Santander si les queréis preguntar algo PRI-LINERS luego estarán en el grupo los 30.000 PRI-LINERS y ahí preguntáis por Yaira y por Abel para las dudas que tengáis pero si queréis decir algo malo pues yo todo lo veo bueno y luego nos explicas qué son esas construcciones que yo lo he explicado pero no sé si lo he dicho bien o dilo ya si quieres Yaira espera que le dé la vuelta yo es que ahora según he llegado pero se sirve muy bien y Marcela cómo se ha ido para allá no quiero salir de la vida claro hemos dos horas de viaje que nos hemos venido para conoceros Yaira y Abel no que eso sabe lo que es es un horrio es que yo lo he explicado pero no sé si lo he explicado bien prefiero que vosotros para que tengan otra visión se llama horrios gallegos actualmente no sé si los utilizan no sé eso irían las personas pero antiguamente se utilizaban para almacenar alimentos de las cosechas como maíz creo que también patata entonces es para almacenar alimentos para que no les entre humedad no se dañen por eso están como en alto por eso están en lo alto y la cruz no sé a qué se refiere tal vez bueno yo creo que ella es cultural ¿no? como claro la cruz yo creo que la ponen pues eso de temas religiosos de cosecha almacenar perfecto oye y el gran miedo que tienen aquí siempre sobre todo los que vienen de vuestras latitudes del frío es así o no si hay frío Abel ponte ponte con ella para que salgáis los dos amigos ¿hay frío o no hay frío aquí? bueno y mira esa comparación de donde nosotros venimos hace frío incluso ahorita en primavera es para que ellos lo valoren todo aunque yo veo que hace un día excelente y en verano no depende de la zona de España claro allí sí es frío porque estamos al noroeste pero en verano no ya lo hice hasta un año ya para lo que nos han contado que antiguamente porque bueno ya nos relacionamos con muchos ancianos antiguamente sí hacía frío antiguamente ahora cada vez menos bueno con lo del cambio climático yo esperaba más frío en este invierno esperaba este no ha sido tan frío ¿verdad? en Madrid tampoco ha sido tan frío ha habido sus días pero para congelarte y no ha sido para tanto bueno y ahí está el abrigo también no hay ropa de claro y no hay que confiarse en primavera si te descuidas te da catarro de una vez de una vez y te descuidas siempre digamos ya en primera vez bueno y tenemos a la doctora a Marcela ahí está haciendo fotos y ya para su está ahí está y veo que hay caballos también allí y todo esto que son otras fincas o esto de aquí esta es la misma aldea esta es la misma aldea por la que estamos son penedos que va un poco a lo largo son como siete casas es a lo largo es a lo largo no ya irá la mayoría están habitadas solo como una persona la familia de abajo pero es muy poca esta aldea está habitada se puede decir que está habitada las ocho casas que hay está habitada siete o seis casas digamos en la aldea que está al lado hay tres casas vacías tres casas vacías y las están vendiendo y qué precio puede tener una casa vacía habría que llamar tú has investigado pues dinos Yaira si quieres si tú quieres si tú quieres vi una que los precios tampoco son bajos depende hombre tú puedes hacer de ochenta mil a ciento treinta mil por la casa entera sí está muy bien ¿no? pues son casas de piedra ¿con el pedazo tierra también? sí, sí, sí bueno algunas tendrá más o algunas tendrá menos pero pues cosecha y eso pero así como hombre yo diría que es como el promedio normalmente porque si la consigues en menos siete mil sesenta mil sabes que le vas a tener que hacer remodelaciones claro que a lo mejor eso ya cada uno según su su cosa habrá que le guste remodelar y al que no el que prefiere pagar un poco más y ya en la aldea hay mucha casa vacía en venta algunas para remodelar estarán a precios de cuarenta mil cincuenta mil depende también del tamaño de la casa habrán de ciento cincuenta mil de cuarenta hasta ciento y pico habrán hasta de ciento cincuenta mil porque son mansiones entonces remodelar toda la mansión y como dice Abel depende también del terreno que tengas también la zona oye no sé si visteis el otro día hicimos un vídeo de un freerlinet de Venezuela que le habían financió la casa lo vi lo vista al cien por ciento lo vi un poco el pagaba seiscientos cincuenta de alquiler y ahora paga doscientos treinta de imputación según lo que hemos escuchado hay que estar legal en el país eso sí pero eso os queda poco os queda un año dos años uno lleváis un año ya no seguís el canal no importa mejor que no tengáis el estilo bueno dos años un año lo voy a decir ahora son dos años pero ya lleváis un año os queda un año os quedan doce meses se puede decir es veinticuatro meses desde el sello del pasaporte cuando llevéis los veinticuatro meses lo digo rápido para todos luego seguís cuando lleváis veinticuatro meses vais a extranjería de aquí de La Coruña la Coruña estamos en La Coruña estamos en Coruña a extranjería de La Coruña y decís quiero hacer un arraigo por formación como se queda grabado el vídeo luego los dos años sí por formación lleváis veinticuatro meses pero es que no os asustéis que ahora viene la buena noticia sí quiero hacer un arraigo por formación te van a decir muy bien a ver pasaporte muy bien lleva usted veinticuatro meses perfecto que firme aquí tenga una residencia Yaira tenga otra residencia Abel tiene usted noventa días cada uno máximo para decirme qué curso va a estudiar pero la gran novedad yo la digo para los despistados es que puede ser online lo dijo ayer el ministro Escribá lo dijo ayer el ministro porque dijo el ministro y es verdad que mucha gente la que va a hacer el arraigo por formación estará trabajando en B supone cómo van a dejar sus trabajos para ir a una academia es muy difícil ha dejado que sea online y ha dejado también que sea los fines de semana y que puede ser corto que puede ser corto no es un año puede ser un curso puede ser una FP puede ser cualquier cosa que sea de oficio lo que no vale estudiar inglés bueno salvo que digas que voy a estudiar inglés para dar clases porque digamos el que no tenga homologado el bachillero no es necesario con un curso no vas a necesitar el bachillero no claro depende del curso si se podría pero ahora el valio importante tiene que ser un curso ellos ya te han dado la residencia desde que lo has pedido luego cuando apruebas el curso que puede ser online puede ser de 240 horas es aconsejable que sea algo corto porque el permiso de residencia te lo dan desde el primer momento pero el de trabajo te lo dan cuando apruebas el curso y tienes luego que presentarles que vas a trabajar de lo que has estudiado ahí sí que hay que trabajar de lo que uno estudia entonces el truco es buscar algo que os guste o en lo que ya estéis trabajando algo a lo mejor de este tema que lo podáis hacer online que no sea muy largo porque el permiso para trabajar os lo darán cuando os den cuando superéis ese curso puede ser de un año puede ser máximo de dos años mínimo de 240 horas me busca a lo mejor algo relacionado con lo que de menos de 300 horas lo más posible es que no se necesitaría de bachiller puede ser incluso gratis vais al CEPE por eso te dan la residencia desde el primer momento vas al CEPE ahí tienen catálogo de cursos ya os dejan escribiros algo de lo que podéis trabajar para que luego se hagan el contrato y luego ya os liberan luego ya podéis trabajar de esto o de cualquier otra cosa buen dato hay muchas formas yo os lo digo yo a día de hoy mi opinión como siempre digo porque os tengo que ayudar mi opinión que esta a día de hoy por ejemplo es muy buena forma pero no hay que esperar tres años una buena alternativa claro y se puede ser online insisto o sea lo pueden hacer en su rato libre pero hay que tener cuidado que sea de algo que uno va a poder trabajar pero a lo mejor el empleador actual estas personas podrían contratar luego en AO como fue en AO por lo que dijiste en la otra finca a ver incluso ese también me han dicho lo mismo claro vuelve luego si quiere cenar y bueno yo ahí lo dejo en la mesa que dice cualquier cosa que queráis añadir vosotros dos os voy a poner le doy la vuelta y os pongo a vosotros ahí cualquier cosa que se haya quedado en el tintero que vosotros queréis que nos hemos hecho recorrido media España para veros media España porque Yaira me escribió en el momento digo bueno pues oye que si venga que voy para allá decirnos cuál es horario que vosotros lo que queréis añadir para vuestros compatriotas para los primeros universales para quien quieras emigrar mi opinión es una decisión muy importante si vas a emigrar primero que todo es cumplir con todos los requisitos traer el dinero ¿cuánto trajisteis vosotros? si ya se puede decir porque lo pregunta mucho Luis ¿cuánto dinero hay que llevar? nosotros trajimos 2.500 euros en total o por cada uno no en total pero nos recibía ah muy bueno sí sí pero tenéis amigos o familiares de verdad ¿no? amigos de verdad familiares de verdad no eran falsos sabéis lo del falso amigo es que hay cada caso por ahí es que es peor como te reciba el falso amigo mejor que no me reciba nadie ¿no? pero en vuestro caso era buena gente ¿no? eran amigos de verdad una familia excelente incluso aunque estamos a una hora de allá cuando podemos vamos a visitarlos ellos nos visitan son excelentes tener todo en regla para que no te devuelvan si quieres con todos los requisitos no va a haber entonces generalmente te dicen bienvenido a España y ni te lo miran ahora como falte algo te lo notan o algo si tienes todo solo te van a mirar el pasaporte bienvenido a España sigas claro tú llevas todo todo yo creo que una de las cosas muy importantes es la mente abierta la mente abierta joder qué buen dato acaba de dar Abel digamos la mente abierta claro cuando uno sale emigra puede ser aquí lo que sea pero no solamente por trabajo sino también por muchas cosas que tú vas a dejar claro que a veces donde uno también más siente nos veis muy duros a los españoles o no él habla así pero luego de corazón no yo pregunto que no sé yo que también hablo alto para que se me hagan los vídeos ahora cuando apague veréis que hablo más barato di lo mejor de España a mi opinión y es lo mejor que tiene España estoy enamorada pues yo estoy en parte casi de acuerdo total contigo tiene muy buena calidad y es que no no se habla solo en la zona digamos lo verde lo bonito esto por favor por favor por favor aquí no sé si es que estemos en una parte donde las personas y a la otra parte pero me imagino que hay de todo pero 100% digamos ya pero voy a dar un apunto que no sé si habéis caído yo creo también o sea todo estoy de acuerdo con vosotros pero que además que vosotros os veo muy unidos y muy de acuerdo a los dos y muy sociables y muy sociables pero que entre vosotros yo os veo muy piña no os veo que uno haya tirado del otro os pregunto a quien se le ocurrió venir a España como lo decidisteis fue uno el que decidió y el otro vino porque no yo os veo de verdad os vean los dos como tomaste esa decisión porque como llevamos como un año y medio casados cuando emigramos teníamos como cuatro yo diría y visto desde fuera felizmente casados yo visto desde fuera el rato que os he conocido doy fe entonces emigramos con seis meses de casados y pues yo recuerdo que cuando éramos novios él me decía que él anhelaba algún día con viajar a España o a otro país pero salir como del país cambiar cambiar un poco ampliar ampliar las miras o la zona de confort y saber si es verdad todo lo que dicen que si es bueno que si es bonito porque hay canales por ahí que dicen que esto parece que es yo que sé el infierno no hay poco más si digamos hay de todo vamos yo creo que que lo más importante es eso digamos si tú vienes con tu pareja venir como muy porque a veces también es que yo os veo muy unidos de verdad y me encanta o sea que bien que ha hecho muchas entrevistas y muchas parejas me imagino a veces cuando nosotros estamos digamos yo tengo bajonazos en el sentido porque uno se cansa ella está ahí para empujarlo a uno o igualmente cuando ella está un poquito así empujando que anima porque uno está dejando toda la familia claro eso también pega entonces el estar acá y a veces como él dice que tú dicen que quiero devolver en normal a todos nos pasa te digo la verdad una vez en la semana bueno pero ahí está Abel ahí que te me des vaya pero quisiera devolverme pero son como ahora yo creo que sería el tiempo está contando y Guaira quedan 12 meses luego ya tendrás tiempo claro aquí se come mejor se come mucho mejor díselo a los compatriotas yo soy sincera aquí como mejor que en Colombia no lo decís porque yo esté delante bueno yo no sé cómo se come en Colombia también la economía es que el problema ahora la economía en Colombia está en caída va igual que Venezuela pero es que en Galicia veo unos comercios que me queda alucinado que en Madrid no se ven unos pulpos unas carnes unos pescados que yo en Madrid no veo esto mucho pulpo pues vamos Galicia se come muy bien incluso vea que nosotros hemos estado aquí un año y hemos sentido también lo que ha aumentado los precios aquí en España lo habéis notado lo habéis sentido pero aún así a comparación de nuestros países créeme en Colombia creo que ha sido brutal aún así uno dice los precios acá en España han subido digamos por la guerra por la inflación tantas cosas pero el dinero alcanza para tu comer bien que tú dices voy a comer pollo un día voy a comer al otro día merluza cositas así o sea que tú puedas comer tu proteína diariamente es una bendición y aquí se puede en Colombia en esta tierra se come según lo que me cuentan mi familiares mi hermana que llegó hace tres meses hasta los huevos están caros en Colombia entonces se está poniendo un poco en plan Venezuela a lo mejor un poquito los huevos están casi igual de caros que un kilo de carne o comes carne o comes huevos o ninguna de las dos está muy difícil la economía en Colombia aquí yo diría que yo aquí tendría mis gallinas ya me pondría ya la gallina verdad si tienes el sitio y el gallinero con la casa esa que estamos hablando para después si se come bien se vive bien si tú trabajas y tu pareja trabajaban a estar bien y sobre todo muy bien y están los dos en la misma onda ¿no? en la misma pues bueno también el sueldo no es por nada el sueldo llega para las necesidades básicas para lo normal de pronto para ahorrar va a ser difícil porque solo va a trabajar una persona y ser sincero Jaira pero aquí yo creo que hay trabajo para dos por lo que me habéis contado vamos yo interpreto ¿no? buscando buscando se encuentra buscando se encuentra claro en pueblos hay menos trabajo que en la ciudad pero hay trabajo yo esto le llamo océanos azules hay menos trabajo pero como no hay gente claro lo busca lo encuentra yo todos los primeros que encuentro en pueblos a ninguno le falta trabajo y también nos quedamos con la idea de a ver que es lo que te gustó que era fijo era fijo yo soy una de las personas que digamos uno puede ir a la ciudad y puede conseguir incluso que te paguen a 10 euros la hora y súper bien pero vamos no estoy conforme trabajar tres días y descansar una semana no sé claro al final habría que ver cómo ha salido la y el estrés la sumatoria y aquí además te haces como tu planning tú ya sabes a lo que vas a hacer que uno se puede focalizar de que si queremos tener una mascota la tuvimos claro bueno la hemos visto al principio del vídeo vale si quieres la vamos a ver en la ciudad es difícil tener una mascota no no terrible mira claro no 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 exacto claro lo más importante es eso abierto a todo y no cerrarse que si tienes un estudio en colombia que yo quiero llegar a trabajar en eso pues de pronto al inicio no se puede pero más adelante más adelante sí claro te haces otro estudio digamos en mi caso estudié algo en colombia dispensada de medicamentos pues ya lo podrás aprovechar aquí me estresaba mucho había mucho congestión entonces era como un estrés mental también claro entonces yo llegué acá y pues estoy en una gran y ahora tienes las dos visiones estoy tranquila ya tendrás tiempo nadie me dice nada estoy tranquila la naturaleza estoy feliz y en paz es lo importante lo importante mientras cumple el tiempo es trabajar y pasa rápido ¿no? el año que lleváis ha pasado rápido y llegamos en verano pues fíjate pues ya está y ya vuelve ya vuelve ya está que llega uno más y tenéis ya la clave pues muchas gracias Jaira muchas gracias hola David Abel Abel perdóname Abel Abel Antonio el nombre español Antonio Antonio exactamente pues muchísimas gracias a los dos en nombre de todos los PRIXLINES porque en realidad lo hacéis para todos ellos muchas gracias muchas gracias chao chao chao